Soy un líder mal, lleno de sueños por realizar, por nuestro amor te juro voy a progresar, tengo un mundo bello para dar, y feliz serás. Contra saber a Luis Obrero, nació el 22 de agosto de 1927, en una escala y de la ciudad como Tumbez. Provincia de Tumbe, departamento de Tumbe, de Cristo de Tumbez, tengo 35 años. Tumbez, nuestro Tumbez es muy caloroso, dueño y rey de nuestras ricas playas. Estamos ubicados nosotros en el centro. Tumbez es el objetivo principal ahora de las grandes empresas hoteleras. Tenemos la gran fortuna de tener a cargo la seguridad del hotel más grande de Sudamérica, que es de Camero, desde donde yo me inicié, con un buen grupo de trabajo, liderado por el señor Felipe Ababérez y el señor Mario Pastrana, quien me dio la oportunidad, junto con el señor Felipe, y poder llegar a cada 20 de todos ustedes. Bueno, como podrán ver, este es mi barrio, mi casita, donde le estoy dando mejoras. Gracias a mi esfuerzo, al gran trabajo que brindo, y toda la responsabilidad que doy a JB Reuardo, aplicando todos mis valores que me dan para poder llegar con felicidad a mi casa y ir progresando poco a poco, con la ayuda de mi gran esposa, que también ahora. Ahí están mis queridos padres, que me están acompañando en mi fiesta. Mi padre se llama Ramón Rafael Costantra. Es mi padre a quien le agradezco por implicarme buenos valores y enseñarme a que por más difícil que sean los obstáculos, en la vida siempre hay una salida. Siempre, señores. Por más difícil que sea el problema que tengamos en el trabajo, no nos dejamos caer. Siempre hay una salida. Siempre. No todo está derrubado. Si nosotros no podemos, siempre hay un líder sonar, un jefe de grupo, o un compañero que sabe más, o conoce un poco más. Y si hay un nuevo, no lo abandonen. Si se equivocó, ténganlo por seguro, señores, que nos equivocamos todos. Esa es mi madre cosa. Que la respeto y la quiero mucho. Esa es mi esposa, mi esposa, mi esposa, su cumpleaños es el 31 de diciembre. A mí se lo ha pasado sola, pero ahí, el trabajo, para seguir adelante. Es una gran mujer y compañera, sobre todo, muy dedicada a su hogar y a su sitio. Actualmente, labora como secretaria en la Universidad de Tunes, donde me siento orgulloso de ella. Constantemente nos estamos capacitando. He recibido diversas capacitaciones como seguridad de la aviación. Mercancías peligrosas. Y en la Universidad de Tunes, que es la psicóloga que me visitó en Tunes, donde me está dando el charla. Necesitas peligrosas en el sitio. Responsabilidad y prácticas de tiro ¿Cómo me llevé a J.B.? Bueno, la historia es larga Pero la he producido en algo Le llevé a J.B. resguardo gracias a la oportunidad que se me brindó De poder trabajar en la unidad de J.S. en el 2017 Donde encontraba cubriendo servicios como seguridad perimetral para el hotel de cámaras Donde se me da la oportunidad de formar parte de un equipo de trabajo en J.B. A los 6 meses de haber ingresado Se me da la oportunidad de trabajar en J.B. En la unidad de la de puerto Para llegar a trabajar al aeropuerto Viajé a Chiclayo a recibir el curso de mercancías peligrosas Ahí me encuentro en J.B. Pueblo Ese es mi trabajo Que es mucho Ese carrito está bajo la responsabilidad Si fue ahí Muy barato es Si fumé 300 dólares Y ese no es mi licótero, pero ahí estoy ¿Qué valores voy a encontrar en J.B. resguardo? ¿Qué valores voy a encontrar en J.B. resguardo? Los valores son jugados Los aprendidos Los de J.B. resguardo Es la unidad donde me encuentro laburando Doy seguridad y confianza Para mantenerlo satisfecho al cliente cumpliendo con mi trabajo Y poniendo en práctica todos los valores de la empresa Ha hecho participación en incendios por estar en el aeropuerto Libre Fue de última manera, de última hora ese incendio Justamente se estaba viniendo el vuelo de Star Perú Incluimos que hasta los líderes más concretemos en los perros Para ayudar a buscar ese incendio por estar ¿Qué me gusta de J.B. resguardo? ¿Qué no te puede gustar de J.B. resguardo? En buen trato La manera de cómo somos escuchados en el caso de algún problema Es muy bueno La puntualidad en los pagos de nuestros abeos ¿Quién no quiere que me paguen temprano? La puntualidad en la educación de los uniformes La puntualidad en la educación de los uniformes ¿Quién no trabajaba? Las visitas de las diferentes herencias a nuestra provincia ¿Por qué no existe discriminación hacia los líderes? ¿Por qué somos motivados cuando hacemos las cosas bien? ¿Qué debe mejorar de J.B. resguardo? Para nuestra provincia Que el área de bienestar social Nos visite por lo menos una vez por año Siquiera una vez Porque una cosa es que el líder solar nos escuche Ante algún problema que podamos tener Y otra cosa es que nos veamos profesionales Porque a veces al jefe lo conocemos Y no tenemos la facilidad de soltarnos Tanto como que si fuera un profesional Porque un problema personal Un profesional puede dar un consejo mucho mejor ¿Qué hago hoy en empresa? ¿Qué lo hago? Trabajo con dedicación Poniendo todo de mí Poniendo todo de mí Aplicando todo lo aprendido en las capacitaciones Realizo mi trabajo con amor Si no hay amor en lo que haces No hay nada Si no queremos a nuestro trabajo Y vamos por condición No sale la cosa que hay Hay que amar el trabajo Hay que querernos Para que todo salga bien Y seguir adelante Porque aquí existe un gran clima rural Nos permite desempeñarnos sin presión Somos escuchados De nuestras inquietudes Mis deseos y mis metas Superarme como persona En mi plano laboral Superarme como persona Llegar a liderar un grupo de trabajo En alguna zona Esa es una de mis cosas Asumir por responsabilidad Y mucho esfuerzo el trabajo En el cual estoy abocado Continuar formando parte de la familia JB Mi mente es culminar con mis estudios Universitarios Perteneciendo a JB Reduardo No es crecer a mis hijos Y que en mi hogar Siempre exista la felicidad Y la comprensión Es de lo más lindo La felicidad y la comprensión Es de lo que trato de llevar día a día Con mucho esfuerzo Que con mi trabajo Y mi esfuerzo Y el de mi esposa Mis hijos sean grandes profesionales Gracias 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 a mi familia Que me da las fuerzas Para seguir adelante Gracias a la oportunidad Que me da la empresa Liderman Para estar al frente de ustedes Y compartir un lindo Y hermoso tiempo A estar hablando Al frente de todos Y ver que todos Me prestan atención Es muy lindo Es muy lindo Porque nadie te distrae Te concentras Dices lo que tienes que decir Que te sale desde adentro Me siento feliz Gracias Señores